Osvaldo me aportó en lo... ¿Quieres que hagamos una pausa? En lo humano yo crecí mucho. Que uno tiene que, cuando enseña, saber frente a quién está para saber cómo puede sacar lo mejor de esa persona para que esa persona pueda conectarse con su cuerpo de la mejor manera para esa persona, no que bailen como bailo yo. El adorno es un arma de doble filo. Para mí el abrazo es una consecuencia de lo que pasa en los pies. Es importante que la mujer sepa esto, que su rol es importante. Hola, espero que estés muy, muy bien y ya preparado o preparada para ver este nuevo capítulo. Te tengo una pregunta para vos. Mi nombre es Feba Palazón y soy la creadora de este ciclo de entrevistas que busca perpetuar la historia del tango, danza, música y poesía contada en primera persona. Estas entrevistas las puedes ver todas en mi canal de YouTube, Feba Palazón, donde estás justamente ahora mismo, así que eso es fácil. Y son de acceso libre y gratuito para todo el mundo. ¿Cómo puedes colaborar vos? Esa es la gran pregunta. Pues, puedes compartir este video en tus redes sociales y si quieres aportar económicamente, en la descripción del video te cuento cómo hacerlo. Desde ya te agradezco tu ayuda. Ahora te dejo para que disfrutes esta entrevista absolutamente fantástica. Bienvenida Lorena. Un placer. Un placer. Vamos a empezar por el principio, hacemos un recorrido biográfico y cada tanto vamos a ir metiendo algunos conceptos que me parece reinteresante compartir. Vos antes de arrancar el tango, si no me equivoco, estuviste en la Escuela Nacional de Danzas de Linears. Sí, empecé en la de Linears y después me pasé en la María Ronova, que era en el centro. Sí. Así que empecé, en realidad, si preguntan, la pregunta típica, ¿cómo arrancaste? Es que el tango, mi papá es fanático del tango hasta hoy, vos llegas a la casa y tienes la radio prendida, aunque esté en la otra punta de la casa, la radio en la escena de tango siempre. Y era algo así como natural. Y después me acuerdo de que tenía cuatro años y esas cosas que te quedan impregnadas, de bailar un tango con mi papá, que me encantaba. Pero después en la vida, desde chiquita empecé a bailar clásico en un club, por hobby, para hacer algo. Y después, nada, de ahí se fue poniendo como algo más serio y la danza clásica primero. Antes era la Escuela de Danzas de Linears. Después como quería tener más tiempo para bailar y ahí teníamos muchas materias porque era una carrera docente ya desde la escuela, ¿no? Porque en el centro vos tenías la carrera, pero después tenías que hacer el profesorado. Pero tenías como más tiempo para ir a tomar clases de estudia de danza. Entonces yo iba en el secundario, iba a la escuela de danza, iba a tomar clases afuera de clásico. Y en un momento mi viejo me dice, hay un curso de tango gratis por medio del banco. No sé qué, no quieren aprobar a mi hermana y a mí, que también baila. Y entonces fuimos y ella tenía con su novio en ese momento, así que yo había ido sola. Era un curso que daba mayor a él, que era el Samaria. ¿Vos qué tenías? ¿16? Yo tenía 16. Era para fin de año, más o menos. Entonces tomamos ocho clases y un día viene mayor a él y me dice, no tenés talento para bailar. Mirá, tenemos que hacer un show para la presentación del coche Duna. ¿No querés bailar? Y yo lo miré y yo dije, yo no bailo nada. Porque claro, yo sabía que lo que era aprender a bailar. Y después me dijo, él sabe más que yo. Bueno, sí, le digo. Entonces hicimos esa actuación, que era obviamente el ballet, atrás, era algo por coreografía. Después yo me di cuenta. Y también me di cuenta que, no, esto hay que hacerlo bien. Yo no lo quiero hacer por coreografía. O sea, me gustó, me encantó. Y dije, pero yo esto no lo quiero hacer por coreografía. Yo lo quiero hacer bien. Entonces, como todavía estaba en la escuela de danza, que no había terminado la secundaria, tenía poco tiempo, dije, yo termino la secundaria y me pongo a estudiar. Y después, cuando estaba en quinto año todavía, mi hermana que bailaba ya en el ballet del Chúcar y Norma Viola. Sí. Y tenía algunos amigos que ya habían empezado a bailar tango. Y bailaban profesionalmente, en Grandes Valores del tango, que era un programa muy famoso en Argentina. Sí. El programa de tango, al cual yo de chica me quejaba de que mi papá quería mirar eso y yo quería mirar otra cosa con mis hermanos. Y terminé trabajando ahí. Sí. Y entonces, bueno, ahí también hice alguna cosa por así, como por coreografía y por un poquito porque agarraba enseguida. Ahí la directora era Graciela Cabrera. Sí. O sea, que ahí estuviste trabajando en Grandes Valores del tango. Sí. Antes de empezar a aprender a bailar realmente. Ella empezó por arriba, dijo, ¿para qué? No, entonces yo te decía, no, esto hay que hacerlo bien. Y bueno, agarraba el reemplacito y seguía. Y cuando terminé el secundario, me pasé a la escuela a terminar el profesorado, porque mi carrera la quería terminar, pero ya me había enamorado del tango. Y ahí empecé, en una academia que la tenían Gloria y Eduardo, que la asistente era Celia Blanco. En algún momento fue asistente Fabián Salas. Bueno, hay mucha gente importante ahí. Esto te habla del año 89. 89 con Gloria Eduardo. Con Gloria Eduardo. Estaba Celia la asistente de ellos. Ahí arranqué a decir, bueno, estudio. Y iba todos los días, de seis a nueve, yo me ponía a caminar sola, me ponía a bolear sola, me ponía todo lo que él decía pileta, que era que practicar. A veces aparecía Ale, a veces aparecía, qué sé yo, Osvaldo, que se venía a mirar, o Carlos Copelo. Y había gente que venía, se sentaba a tomar algo, y por ahí se sacaban a bailar un tango, porque veían que yo tenía potencial. Y a mí me encantaba que me sacaban a bailar. Yo quería bailar con todo el mundo. Y después de ahí me iba a la práctica que tenían Gustavo Naveira con Olga Becio, que era los lunes y los viernes en Cochabamba, del nueve a doce. O sea, de una cosa era de seis a nueve, de otra de nueve a doce. Y los martes y jueves era Mingo Pugliese con Esther. Y en esas prácticas, en ese momento, ¿cómo era? ¿Era igual que ahora o había una clase...? No. La práctica era realmente una práctica que era más una práctica de lo que es ahora. Porque ahora la práctica se convirtió un poco en el baile, pero más desestructurado. Y a veces tiraban un paso. En cambio, antes era realmente la gente que iba a practicar. De paso bailaba, pero había mucho de esta cosa de practicar algo que vos ya traías y querías practicar. De practicar, de bailar con distinta gente. Y también ellos en algún momento paraban y enseñaban un pasito, pero no era una clase. Sí. Por ejemplo, ustedes con otras parejas intercambiaban información. Sí, sí. Por eso, y te veías, yo lo hago así, yo lo hago así, ¿cómo hace eso? Y te ponías a probar algo en un costado y no estaba mal. Tampoco eran tan multitudinarias porque Cochabamba no era tan grande. Y era muy familiar. Porque la gente del bar ya te conocía. Porque todos los que íbamos éramos siempre los mismos. Porque la gente joven éramos muy poquitos. ¿Quiénes eran? Y estaba Ale, que ya bailaba antes que yo. Sí. Que era una de las personas que yo miraba bailar. Estaba, bueno, Vanina Vilous, que ya bailaba con Aquino y ya bailaban con Pugliese. Y para uno eran como la gente joven, porque bueno, después estaban todos los grandes, ¿no? Gloria Eduardo, Pedro Monteleone, no sé, Osvaldo Coelho, el papá de César Coelho, que él iba mucho y me sacaba mucho a bailar y me enseñó un montón de cosas a mí en el tema del bailar, ¿no? Sí, sí. No sé si ya vivía afuera y todo, pero Gabito acá vino y no lo conocíamos todos, ¿no? Y entonces venía ahí y bailaba un poquito y se juntaba con Eduardo. Mucha gente. ¿Era como estaban los jóvenes y los viejos y había como una generación intermedia que no estaba? ¿O es una percepción equivocada? Perdón, cuando te dije lo de Gabito me confundí. Estaba pensando en el lugar donde tomaba las clases con Eduardo. Ah. Él venía ahí, que era Volver, se llamaba el lugar. Este, y no, y a la práctica también venía todo el mundo. Bueno, Pablo Pugliese, que era un nene, bailaba y bailaba divino. Este, bueno, gente joven había, había, estaban bueno Miguel y Milena, que ya eran también un referente porque ya estaban con su primer arranque de tango por dos, del show tango por dos. Sí. Que después se transformó en perfumes y que, viste, era como uno, wow, porque se bailaban todos. ¿También estaban en la práctica de Cochabamba? No, no iban a la práctica de Cochabamba, pero vos cuando me hablás de qué gente joven había en esa época, hablo de un montón de gente. La gente que iba a la práctica, por ahí era Sergio Cortazo, Gachi Fernández, Ale, este, había gente que después se fue también disgregando, estaba Mariela Franganillo, que ahora vive en Nueva York, este, bueno, gente que después también dejó. O sea, ellos fueron tus primeros profesores entonces, Gloria Eduardo, Gloria Eduardo, Celia, Ester y Mingo, Gustavo y Olga y Todaro. Todaro. Después, yo allá iba a ir a bailar un poco más, porque yo era la gracia de Todaro, tenía que saber bailar. ¿Qué es lo que dirías que así brevemente te aportó cada uno de ellos? Uy, un montón de cosas. Sí, fueron todos grandes, grandes maestros. Bueno, quizás, lo que recuerdo de acá es... La Academia de Eduardo lo que tenía es que te armaba un sistema de enseñanza que te enseñaba como a empezar a poder moverte, pero más allá de todo eso, lo más importante, que por ahí uno, yo lo podía apreciar porque era bailarina, pero te enseñaba como la estructura de aprender a trabajar solo, ¿no? De esta cosa, él te decía, tenías que hacer pileta y que se yo, y por ahí nadie lo hacía, pero yo sabía que eso era importante, era como la barra de clásicos. O sea que él me enseñó que la técnica era importante y que el caminar era muy importante, que era una de las cosas fundamentales. Gustavo y Olga me enseñaron a pensar y a investigar. Y además, bueno, ellos tenían un ballet, entonces ya empezaron a darnos esta posibilidad, empezar a mostrar también algo coreográfico desde el nivel que uno tenía, ¿no? Este, Mingo y Esther también, mucho a pensar y a analizar el baile. O sea, creo que los cuatro en ese sentido, tanto Gustavo y Olga como Mingo y Esther, me enseñaron mucho a pensar y a analizar el baile. Y después eso a mí me sirvió mucho para analizarlo yo misma, ¿no? Desde, no solamente desde qué podés hacer desde este movimiento, sino qué pasa con el cuerpo, ¿no? Después yo sumé, no sé, lo que sabía del clásico, lo que sabía después de pilates y de yoga y de, no sé, hoy si voy a una sesión de rolfing, también empiezo a pensar en lo que estoy aplicando y de la anatomía del cuerpo. Y trato siempre de buscarle algo que tenga una lógica para mí, que después eso es lo que trato de enseñar. Y Todaro era el maestro que te hacía bailar en el escenario, como fuera. Vos ibas a la clase de Todaro, te empezaba a mover y salías haciendo, no sabías ni cómo hacías lo que estabas haciendo, ¿no? Y era, y pegabas como un salto desde otro lugar, porque uno, yo quería en ese momento, claro, hacer las dos cosas. Bailar en la pista y bailar en el escenario, pero bailar bien y bailar tango, ¿no? Coreográfico. Entonces, Todaro te llevaba para ese lado también, que te ponía, con lo que te enseñaba. Quizás no era ni tan pedagógico, ni tan analítico, pero lo que él te hacía hacer, al final, para que te saliera, tenías que trabajar mucho y te terminaba saliendo de tanto practicar y con todo lo que uno ya venía aprendiendo, es como que podía buscarle la vuelta. Y como alumna en esa época, que uno, creo que a veces los maestros, a veces uno tiene la tendencia, o no, a veces sin querer uno se olvida de que fue alumno, ¿no? Como alumna en esa época, ¿qué era lo que más te costaba? ¿Cuál era el mayor reto? Porque yo me acuerdo, por ejemplo, de una entrevista con Guillermina Quiroga, que ella hablaba de que pasar de una posición de ballet clásico al tango, que justamente tenés que soltar, eso era un reto. Valorero Hermosida, como alumna, ¿qué es lo que le costó más? Entonces, entender, parecía que no me costaba hacerlo, pero yo quería entender bien cómo se caminaba, porque hoy día siguen habiendo tantas teorías sobre cómo se camina, ¿no? Yo quería entender la que para mí, entonces, ¿cómo se camina? ¿Cómo se camina? ¿Viste? Y bueno, después lo terminé entendiendo y la otra, bueno, cerrar los pies y cerrar las rodillas. Bailarina clásica era terrible, todo esto. Entonces, para mí te voy a hacer un video divino con los piecitos todos juntos y la rodilla vio. Entonces, bueno, esas fueron las cosas. Y después, no, después un montón de cosas, uno va pensando, pero así como las... Sí, las más desacadas son esas. ¿Y vos te acordás de cuál fue la primera vez que fuiste a bailar a milonguear una milonga acá? Sí, total. ¿Y vos te acordás la sensación de hoy? No, totalmente. ¿Cómo fue eso? Porque yo bailaba con un chico que era novio mío, que en realidad se había puesto a bailar tango, Jorge Udrizar, que vive ahora en Barcelona, que se había puesto a bailar tango porque era novio mío y sabía que a mí me gustaba bailar. Entonces, él fue a volver y vino y me dijo, empecé a estudiar tango, ¿querés venir? Y entonces empezamos a ir a estudiar. Entonces, nosotros íbamos a la práctica, íbamos a todos lados, qué sé yo, y nos venían diciendo, ustedes tienen que ir a bailar, tienen que ir a bailar a canning. Qué milonga, canning, 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 que es lo que soy el paracultural. Bueno, un día nos vamos a canning los dos solitos jovencitos, yo te digo, tenía 18, él tenía 20, y entramos un sábado, bueno, bailamos un poquito, viste que viene esto, toda gente grande, muy grande. Bueno, yo iba en un momento al baño, claro, no sabíamos nada, no entendíamos nada, ¿no? Y yo iba en un baño y la señora me dice, nena, ¿vos qué haces acá? Con una cara de espantada. Yo le digo, él viene con mi novio, estamos estudiando el sábado. Y yo, ah, me dice toda aliviada, claro, era un día de solos y solas. Entonces, claro, la señora me dijo, esta chica, ¿qué está haciendo acá, viste? Y no, bueno, nada. Así que esa anécdota me quedó como grabadísima, de, bueno, nada, aprender, ¿no? Después no era solamente aprender dónde ir a bailar, era dónde ir a bailar, qué día, cuál era la hora que se ponía mejor. Y las cosas así como más montanas, por ejemplo, vos llegabas y, ¿cómo seleccionabas el cabeceo? En realidad, como yo iba en pareja con este chico, era novio mío. Y en general después terminábamos yendo como a un grupo y todo eso, este, nada, era como más fácil. Y además, después como el ambiente era un poco más chico y como también muchos iban a la práctica de esta cochabamba, uno un día o el otro, entonces vos después ya te conocías más, ya cuando empezamos a ir más a la práctica. Después empezamos a ir más seguido a la milonga y elegías también a qué milonga ir, a la carence. O, qué sé yo, íbamos como buscando el lugar que era en la galería. Bueno, en un momento yo ya empecé a trabajar en la galería para esta Academia de Gloria Eduardo. Y ya, claro, me resabía el sistema en dos años, ya estaba enseñando ahí. Porque el obástico, sí. ¿Tu paso de alumna, maestra? Sí, fue rápido. Fue muy rápido. En parte fue rápido por eso, porque yo empecé en una academia que tenía un sistema, el sistema lo sabía, tenía conocimiento del cuerpo y, bueno, nos dijo, ¿quieren dar clases? Empezamos a dar clases. Después de eso se fueron dando otras cosas, grupos privados, de gente que quería aprender. Y así se fue dando, se fue dando, se fue abriendo el camino. ¿Y en Canin, si no me equivoco, fue donde se encontraron Osvaldo Soto y vos? No, con Osvaldo... ¡Estoy con toda mala información! No, no, porque en Canin también, pero digo, Osvaldo y yo nos conocíamos de Cochabamba, el primer lugar. Lo que pasa es que hay una anécdota con lo de Canin, que es que fue la primera vez que Osvaldo me pidió bailar. Tuve una historieta de varias oportunidades, que sí, que no, y que no sé yo. Pero fue la primera vez que a mí me encantó. A nosotros nos encantaba bailar juntos ya desde esa época y nos encantaba bailar juntos. ¿Ustedes ya bailaban en Cochabamba? ¿Habían bailado o no? Sí, sí, por eso, sí, sí. En Cochabamba bailábamos, en Canin. Siempre esto del cabeceo, con respecto al cabeceo, por ejemplo, Osvaldo era una de las personas donde era así la búsqueda. Sonaba Publiés y eran los dos mirando la pista a ver dónde estaba el otro para salir a bailar. Nos buscábamos, ¿no? Entonces, y eso fue, bueno, te pasaba, pero con Osvaldo era como súper puntual, nos encantaba. Entonces, me acuerdo que un día, él ya estaba en Tango por Dos, ya me había invitado a ver Tango por Dos. Estaba haciendo el papel más chiquito, ¿no? Todavía. Pero estaba con Guillermina, que para mí era una diosa, también otra de las jóvenes que ya estaban, la gente que yo miraba, ¿no? Entonces, un día me viene y me dice, vos tenés buenas piernas para bailar, ¿no querés bailar conmigo? Y yo nos miro. Y yo dije, este me quiere levantar, le dice. Entonces, digo, ay, Osvaldo, ya había confianza. Le digo, si vos estás bailando con Guillermina. Le dice, no, yo me estoy separando de Guillermina, me contó la verdad, que se estaba separando, que qué sé yo, que estaba buscando a alguien para trabajar en el show, que en ese momento era el show. Pero yo estaba bailando con este novio, que se había puesto a bailar Tango por mí, y yo le digo, no, le digo, gracias, pero bueno, no, se puso a bailar por mí y yo iba a esperar, ¿viste? Porque él nunca había bailado nada, entonces era hombre, era más difícil. Y bueno, esa fue la primera vez, por eso la anécdota que siempre por ahí quedaba. Y le dijiste que no. Le dije que no. Igual, quedamos, ha estado bien, no se ofendió, entendió. A muchas cosas en ese momento quizás, en un momento fui diciendo que no, pero bueno, para mí valió la pena porque me dediqué mucho a estudiar. Fue un periodo en el cual bailamos juntos y fuimos creciendo, fuimos dando clases, bailamos en lugares, hicimos videos y cosas. Pero todo ese periodo yo creo que fue un periodo de como de armar, armar, armar. Y después fue lo que se disparó. Claro. Y después pasaste a trabajar con Copes, por ser. Claro. Después yo en un momento primero, cuando me separo ese compañero, a los dos meses me llama una persona para ir a trabajar a Estados Unidos, a dar clases en un lugar y para acompañarlo a Canadá, a tomar un curso de hacerle asistente. Y ahí dije, bueno, es mi oportunidad. Me quedé, hice una gira dos meses, pero como yendo a algunos lugares que yo ya conocía gente, chiquitos. Y ahí había un festival muy importante que era en Stanford. Cuando voy, cuando me hacen el contacto, en realidad ya estaba todo el staff armado. Me dice, pero vos vení, te invitamos al alojamiento, te invitamos, bueno, que vos ayudes acá en las clases que vos quieras y qué sé yo. Y ahí estaba Copes. Y entonces en un momento, en la milonga, yo lo veo y no sé, te sentás. Y yo siempre fui súper respetuosa, había tomado clases con mucha gente, había probado con Dinsel para saber cómo era. Entonces era como yo quería saber y me había quedado esto, ¿no? Me faltaba Copes ir a estudiar algo o conocerlo. Y justo estaba ahí. Entonces le pregunté, no es que lo saqué a bailar, le pregunté, ¿no bailás? Como diciendo, viste, no lo veía sentado. Y me dice, ¿quiere bailar? Bailemos. Y dije, bueno, me entrego y trato de sentir todo lo que pueda para no hacer un papelote. Y bailamos y la verdad fue re lindo. Y él quedó re contento. Y ahí fue que me dijo, mira, yo necesito un asistente. Necesito, vos tenés ganas porque yo tenía un asistente. Pero yo recién llegaba y tenía todavía estos dos meses de viaje y él que ya terminaba la gira. Y yo le digo, bueno, yo todavía estoy acá dos meses. Y me dice, bueno, cuando venís a Buenos Aires, llamame, qué sé yo. Yo la verdad no podía creer. Yo pensaba que yo voy a Buenos Aires y se olvida, viste, se va a acordar, qué sé yo. Y a todo esto con Fabián Salas, que ya nos conocíamos, ya había una amistad y qué sé yo, de tantos años, me dice, yo cuando llegó, uno de los primeros que llamo para que él estaba también por allá, para ver cómo había que manejarse un poco, para que me dice, ah, estás acá, están acá. Y le digo, no estoy yo sola. Me dice, ¿te separaste? Era como, fue como te separaste y, bueno, empezaron a aparecer las cosas, ¿no? Entonces, claro. Entonces me dice, mira, yo en dos meses tengo que volver, tengo que bailar, ¿no querés que la hagamos juntos? Bueno, dale. Yo le había dicho así, pero bueno, también. Yo vuelvo en dos meses y yo decía, andás a ver si para dentro de dos meses no está bailando con alguien más. Bueno, vuelvo a Buenos Aires y las dos cosas estaban firmes. Estaba Copes, que quería que sea de asistente, y Fabián que tenía la gira. Entonces empiezo a ayudarlo a Copes y le digo, mira, Juan, yo lo que sí tenía esta gira de dos meses, qué sé yo, me dice, porque me había contado toda su historia, y yo digo, él me dice, no, pues no vas a volver más, porque yo no tendría que haber vuelto, porque vos te ves súper bien y qué sé yo. Y yo digo, no, no, yo voy a volver. Así que estaba haciendo esta gira con Fabi allá, que bueno, que era una gira, como no era que habíamos armado una pareja de baile, todo estaba como armándose en el camino, ¿viste? Y Copes que llama a mis viejos y le dice, bueno, hay un espectáculo que se llama Botán, con Susana Rinaldi, con Raúl Lavier, que yo soy el coreógrafo, quiero que sea asistente mía, y que bailen el show con quien ella quiera. Y yo dije, guau. Así que le dije a Fabián, le digo, Fabi, ¿quieres que lo hagamos? Era Mar del Plata, a Fabián le gustaba Mar del Plata, tenía un departamento ahí. Y bueno, vamos. Y lo hicimos. Y después el espectáculo seguía, le hicimos tres meses, temporada, y después se daba para seguir en Buenos Aires. Y ahí Fabi, que siempre le gustó ser independiente y hacer su historia, a mí que todavía me gustaba bailar en un show, ahí, bueno, Fabi siguió dando a las clases, yo busqué un compañero, hice ese show. Y después de ese show, justo con el compañero que estaba bailando, Miguel viene a ver el show, Miguel le tango por dos, ya cuando era un espectáculo de cuatro parejas, y me dice que en realidad Osvaldo se iba del show, y si yo quería bailar. A todo esto, con Osvaldo había habido otras, antes, historias de que sí, que no. Y en ese momento Osvaldo se iba del show, necesitaban una pareja, y ahí entra en tango por dos. ¿Y con quién entraste en tango por dos? Con el Tweety. Ah, porque yo no, ¿era con Fabián? No, 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 no. No, en realidad cuando termino con Fabián, que tenía que buscar un compañero, porque tenía el espectáculo de, bueno, de copes para seguir, en ese momento en realidad, en un momento había habido una audición para Forever Tango. Y, bueno, si vamos a la historia de Osvaldo, Osvaldo cuando se separó y dice, mira, me hice de bailar, yo le digo que no, después cuando yo me separé de Jorge, Osvaldo tenía compañera, creo que estaba bailando con Mora, y después cuando, creo que sí, y después cuando, en este interín que yo tenía lo de copes y no tenía compañero, y qué sé yo, me hablan de Forever Tango para hacer una audición, y yo decía, no, si no tengo compañero, me dicen, sí, sí, vení, voy, dije, por ahí consigo un compañero, no sé, y quedo, y quedo, pero después el compañero con el cual yo iba a bailar, que tenía una compañera, que no sé qué, bueno, quedo ahí en una lista de chicas que ellos tienen, ¿no? Y lo llaman Osvaldo, no sé cómo fue, Osvaldo ya se había ido Forever y estaba buscando una compañera, porque se estaba, estaba, como había ido con Natalia Gil, sí, como no querían seguir bailando juntos, bueno, estaban buscando, y me llama y me dice, mira, me llamaron de Forever Tango y me dieron una lista de cinco chicas, y yo le dije, como lo único que podía bailar era con vos, ¿lo querés hacer? Y me dice, pero la verdad, yo como, no sé, todavía si quiero viajar o no, por una cuestión personal, pero bueno, si querés, nos juntamos, ensayamos un poco, que nos vea, ver dentro de qué estilo, ya era estar adentro, pero era dentro de qué estilo, y vemos, pero bueno, por una historia personal, no estaba decidido, pero como fue tan sincero, yo dije, igual, yo estaba en una transición, tenía que ver para dónde iba, no tenía compañero, y dije, bueno, dale, después, él se arrepintió, en esto de que no quería viajar, no quería volver a irse, y entonces, yo al final terminé buscando un compañero, para hacer esto de, sí, de show, este, bueno, entonces ahí, es cuando empiezo a bailar con el Tweet, cuando nos, hacemos la temporada de Buenos Aires, con este show, que eran tres meses, y se renueva, pero ahí, cuando venía la renovación, nosotros nos habían llamado de tango por dos, y la verdad es que, en ese momento, Juan, estaba buscando, otra compañera, ya, y yo no quería ser la otra compañera, o sea, me encantaba trabajar para él, y los respetaba muchísimo, pero la verdad que, me sentía mal, no quería estar en ese lugar, me parecía que era una pareja, inseparable, después de María Nieves, era, claro, estaba con María, y era la búsqueda, había empezado la búsqueda, y yo, preferí, no estar en ese lugar, y bueno, me fui, este, después, Juan igual entendió, y después, seguimos trabajando juntos, tenemos un hermoso vínculo, este, yo lo quiero un montón, y todo eso, pero, nada, ahí me quedé tengo por dos, y estuve ahí un año y medio, hasta que nos separamos con ese compañero de baile, y volví a trabajar sola, ah, todavía no llegamos, y yo, dije, no, compañero, baile ya, dije, mejor trabajo sola un tiempo, porque esté más tranquila, había venido todo bien, pero, con el título había sido un poco difícil, entonces dije, mejor me voy de viaje sola, y ahí me fui de viaje a Suiza, me fui a Estados Unidos, otra vez, a dar viaje sola, y, a trabajar sola, y ahí es donde, este, después apareció Valdo, vamos, 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 llegamos, claro, yo estaba sola, él estaba solo, este, y primero me dice, él tenía que, ya tenía una gira, arreglada con, que Cecilia González, iba como asistente de él, este, y Cecilia era re amiga mía, entonces, este, en un momento, él cuando se entera que yo estaba sin compañero, me dice, no, no crees que empecemos a bailar juntos, y yo le digo, pero, vos estás bailando con Ceci, me dice, no, no, Ceci me acompaña en esta gira y nada más, y yo le pregunto a Cecilia, le digo, Ceci, me dice, sí, no, no, además, ni por estatura, ni por el momento del baile, ni por el tipo de baile, entonces, Ceci también estaba como, recién arrancando, fuera como, fue como su puerta, creo, creo, este, el viajar con Osvaldo, entonces, bueno, nada, y en esa gira, Cecilia, porque yo también, ya a esa altura, era bueno, yo quiero bailar tranquila con alguien que, si bien me encantaba bailar con él, pero humanamente, si bien nos conocíamos de la milonga, y de todo, uno no sabe personalmente cómo es, ¿no? Entonces, este, Cecilia empezó, ella fue, la Celestina, decía, no, vos tenés que bailar con Lorena, porque baila divino, qué sé yo, que era como incentivándolo a que, sí, que se animara, que estaba bien por donde iba, ¿no? Y a mí me decía, no, pero Osvaldo, yo viajé con él, es Rama Canuda, es esto, lo otro, es súper respetuoso. Así que en un momento, salió que tenía que, programó él una exhibición en la Galería del Tango, que la tenía Pupi en ese momento, un baile que hacía Pupi un día, un sábado creo que le dice, tenemos una exhibición, nos pagan, Porque era como, viste, es un trabajo, conseguí un trabajo, ¿no? Así que hicimos esa exhibición, pero después, viste, era como muy de a poco, y en un momento me llamen, me dice, me llamaron para llevar un show a Chile, que él había armado una vez, pero nos tenemos que ir en dos días, y hay que armar, necesitamos las parejas, y hay que armar, y nosotros no tenemos que armar, después nos armamos las variaciones, veamos los grupales, vamos, y cuando estamos ahí, me dice, me impresiona que nos quedemos a dar clase, y a todo esto yo, en todo el armado del show, como que, me daba un montón de lugar, yo aportaba un montón, ¿no? Era como, era parejo, y nunca habíamos dado clase juntos, y bueno, ahí, nos quedamos, entonces empezamos a dar clase, y bueno, teníamos como una visión parecida, pero a veces abordábamos cosas diferentes, de distintas maneras, entonces era bueno, pues también se puede hacer así, pero qué sé yo, y él me daba un montón de espacio, porque claro, él respetaba un montón, que yo había estudiado con uno, y había estudiado con el otro, y había estudiado con el otro, entonces, nada, funcionó súper bien, y nos llevábamos re bien, y nos entendíamos como humanamente, entonces, fue como hasta una sorpresa, para nosotros, si bien, era como en el fondo lo sabíamos, pero fue una confirmación así, muy natural, y como muy rápida. Para la gente, que nunca, tuvo la oportunidad, de ver bailar, o sea, bailar un poquito, en persona, si vos tuvieras que contarles, qué es eso que lo hacía tan especial? Era apasionado, tenía, el sentimiento que él tenía, era espectacular, y lo transmitía, y la manera que expresaba el baile, porque había mucha intensidad, y mucha sorpresa, porque sus dinámicas, eran muy particulares. ¿Qué sentido? Y él, te cambiaba la dinámica de golpe, y tenía una forma de hacerlo muy linda, muy precisa, muy clara, muy definida, a los dos coincidíamos mucho en la elegancia, nos gustaba mucho la elegancia, nos gustaba mucho, era como, para mí, era un placer, porque yo coincidía, coincidíamos un montón, en nuestra mirada sobre el baile en sí, y en el gusto musical, entonces él era, para mí, era el compañero ideal. Es como, los dos se complementaban mucho, porque, digamos, que él, en cierta forma, representa como lo espontáneo, y lo alocado, y lo fuera de estructura, ¿vos le pones un poquito más la estructura? Yo le pongo más la estructura, en lo que es la enseñanza, en la enseñanza, en la enseñanza, ahí, Osvaldo era muy intuitivo, y no sabía mucho expresar lo que él hacía, ni cómo lo hacía, no tenía idea de lo que estaba haciendo, al principio, entonces era como, bueno, no le sale, bueno, mostrale, decile, decile cómo tiene que hacer, era porque él no sabía cómo decirlo, o bueno, míralo, y vos explícale, porque, todavía eso era como, le faltaba un poco la pedagogía, que después la fue también desarrollando, pero por ahí en la clase, la que llevaba a la clase, él mostraba, y yo, por ahí llevaba a la clase, pero, pero en el tema del baile, no, creo que había un equilibrio justo, de nuestras dos personalidades, que encajaban, y que, yo no sentí que ninguno le pusiera algo al otro, sino que era una fusión, entonces, funcionaba, sí, yo, por ejemplo, buscaba que él se conectara conmigo, si bien él tenía una conexión muy grande, pero que a veces, por ahí volaba, al principio, al no haber estado, según lo que él decía, él había encontrado una compañera conmigo, porque con Guille, era una diosa Guille, pero, Guille ya bailaba, y Osvaldo empezaba, claro, en cambio conmigo, veníamos los dos de ya bastantes años de bailar, de los dos, cada uno ya conociéndose, su personalidad, y su baile, entonces, era como, bueno, y encajó, totalmente, chicos, ¿Quieren hacer alguna pregunta? No todavía, ¿no? bueno, tengo la oportunidad de tomar una clase con Osvaldo, fue 2008, hago, Tango con las Estrellas, la pregunta, es, un alumno ahora, tiene la misma dificultad, con usted, de entender algunos principios, de oro, o, de Osvaldo, por ejemplo, la musicalidad, fue algo muy raro, a mí me pasó, no sé, diez años para entender, lo que él, está hablando, en su clase de 2008, y, busqué, la respuesta, con maestras, como, como usted, porque, nunca entendió, en la clase, qué es, el compás, de Osvaldo, Osvaldo. Yo creo que, en el momento, que nosotros enseñábamos juntos, la gente entendía, quizás, por esta cosa, de que lo que él, por ahí, no sabía decir, lo podía mostrar, y yo lo podía explicar, entonces, yo creo que la gente, en general, me pasa que, pero, bueno, también hay cosas que después llegan con el tiempo, ¿no? a mí me enseñaron, que yo creí que las entendí, por ahí, las entendí, pero las entendí mucho más, también, con el tiempo, ¿no? Pero, lo que a mí me pasa hoy, es que, a veces, hay gente que viene a tomar clases, que no lo pudo conocer, Osvaldo, o que no, o que le pasaba algo por ahí, algo así, que no entendió, algo que vio, o que ve por YouTube, y no entiende, cómo está llegando a eso, ¿no? Eso sí me pasa, y mucha gente preguntando eso, de cómo armábamos nosotros las cosas, o, o, nada, cómo era, ¿no? Ese estilo. ¿Y cómo era? Juntos. Yo creo que elegante, que trataba de ser, lo más, verdadero posible, en el sentido de, de, lo tradicional, si bien no, no éramos bailarines que solamente bailaban en la pista, que podíamos hacer todo, pero que, no nos íbamos a, a rebolear, y a, entonces, era algo que, tenía un poco de todo, tenía, origen, tenía, estética, y tenía, pista, pero también podía tener escenario, entonces, era como un, combo, eh, bastante, interesante, creo, porque la gente nos preguntaba, nos pedía mucho, quería aprender, y nos llamaban para trabajar, y para enseñar. Sí. ¿Qué sentís que te aportó Osvaldo a vos, y qué le aportaste vos a él? Porque ustedes bailaron desde el 97 hasta el 2008, más o menos. claro, enero del 97, digamos, que fue cuando hicimos ese primer viaje, y seguimos, sin parar, hasta mayo del 98. todo ese proceso, ¿qué le aporta a Lorena Osvaldo, y qué le aportó a Lorena? Muchísimo. Osvaldo me aportó, en lo... en lo humano yo crecí mucho, todo lo vivido me llevó a crecer un montón, disfruté un montón de cosas, fue como la puerta al sueño, ¿viste? Porque con esto te venía aprendiendo, venía estudiando, después empecé y trabajé, y mis sueños se empezaban a cumplir, o si estaba cumpliendo, pero después con Osvaldo fue como encontrar todo, el compañero ideal para bailar, que uno sentía, que era lo que uno quería expresar, con el que se sentía como de bailar, después con el tiempo también llegó a ser pareja, los dos primeros años por ahí no, pero después sí, entonces era disfrutar los viajes desde todo, desde todo, desde el viaje por lo laboral, desde el crecimiento artístico, desde el crecimiento humano, porque también en tantos años uno crece y te lleva a una búsqueda interior importante, no sé, esta cosa de ir viendo que trabajábamos juntos, se nos iba bien en los festivales, después vino lo de Julio Iglesias, y trabajamos con Julio Iglesias, y toda esta cosa de crecer a nivel laboral, eso vino mucho de la mano de Osvaldo, pero creo que por lo que los dos aportamos igual, de todas maneras, él tenía por ahí más nombre que yo cuando arrancamos, pero yo ya tenía un nombre hecho en el mundo del tango, y un respeto en el mundo del tango, que sirvió mucho la dupla, entonces yo creo que a los dos nos aportamos eso, en todo sentido, creo que a él también le aportó mucho en un crecimiento humano, y creo que los dos nos aportamos mucho en el crecimiento artístico, que íbamos para el lado que nos gustaba ir, estábamos creciendo en la dirección que teníamos ganas de crecer, pero bueno, creo que en todo, en lo artístico y en lo humano. La Lorena de 1997, bailarina, a la de 2008, ¿cómo fue ese crecimiento? ¿Qué es lo que crees que, vos dijiste que a vos te costó determinadas cosas entenderlas mucho tiempo, ¿cuáles fueron esas cosas? Y esto que te digo, por ejemplo, que siempre se fue entendiendo en su momento, pero que vos con el tiempo vas ahondando más, en lo de la esencia, seguir buscando la esencia, es algo que todavía sigo buscando, o sea, es algo que, el tango es infinito, entonces todavía yo sigo buscando, la esencia, las cosas de que, no sé, Eduardo hablaba en su momento, el peso en el medio, el peso en el medio, ¿qué era el peso en el medio? Y que sí, yo entendía el ejercicio, pero después entendí, el peso en el medio es todo, por ejemplo, ¿entendés? Bueno, y así, fui encontrando un montón de cosas, el relajar las rodillas, el bailar cerca, el poder cambiar el baile, el poder bailar apilado, el poder bailar, y esto fue como, esto fue una búsqueda que, y que todavía hoy miro cosas, y veo, y pienso, y me fijo, si funciona, si no funciona, si funciona para mí, si no funciona para mí, funciona para otros, y si por ahí, es mejor explicar desde otro lado, para que después el alumno pueda llegar, a lo que tiene que llegar, pero que no para todos los alumnos, el mismo discurso funciona, eso, empecé a aprender también eso, que uno tiene que, cuando enseña, saber frente a quién está, para saber cómo puede sacar lo mejor de esa persona, para que, y que esa persona pueda poder conectarse con su cuerpo, de la mejor manera, para esa persona, no que bailen como bailo yo. Claro, justamente el Toto, que tenía la entrevista anterior, el Toto lo que decía, es que lo que faltaba, ahora, era creatividad, claro, era todo igual, entonces, muchas veces, eso también, la impronta de los maestros, se ve en el, claro, en el motivar, y en el que los alumnos, el motor, sea la, el puesto, el cuestionamiento continuo, claro, yo siento que eso vos, es algo que tenés muy presente, ¿no? Yo creo que lo que primero hay que enseñarle a un alumno, es, que conozca su cuerpo, que pueda manejar su cuerpo, si puede manejar su cuerpo, después, puede empezar a probar cosas, y puede ver, que esto me sirve a mí, para esto, a mí me sirve para esto, entonces, pueden empezar a ver, bueno, tengo una ensalada, tengo los tomates, tengo la lechuga, y lo mezclo como quiero, no lo tengo que mezclar siempre igual, con estos ingredientes, un día le pongo bachete, un día no le pongo, un día, pero que puedan hacer eso, y que sobre todo las mujeres entiendan, que se tienen que adaptar al baile del hombre, y que el abrazo es algo que se tiene que adaptar al baile del hombre, pero que a la vez, tiene que ser un rol muy activo, no es un rol pasivo, donde, me quedo ahí, no puedo hacer nada, no, que para que el hombre baile bien, la mujer tiene que ser presente, tiene que ser activa, tiene que reaccionar, tiene que estar ahí, buscando qué viene, y cómo viene, y pudiendo adaptarse, y pudiendo aprovechar sus momentos, con su propia personalidad, pero que, este, que tampoco es, porque bailo apilada, y bailo con este abrazo, me voy a tirar arriba, cuando no me, con, no, bueno, fíjate, si a ese hombre, te está pidiendo eso, si te está pidiendo otra cosa, y poder, por eso hablo de él, que conozcan su cuerpo, y que lo puedan manejar, para poder después, acoplarse, los dos más cómodos, también desde el lado del hombre, bueno, si, vos se vas, y vos marcás, y vos decidís cómo bailar, pero también tenés que saber, si la mujer que tenés enfrente, puede hacer eso o no, qué tiempos tiene, y a empezar de que, marcas algo, marcar y acompañarlo, que es lo que pasa mucho hoy, marcan algo, y se están yendo ya para otra cosa, no espero ni que terminen, entonces, bueno, vamos a parar juntos, vamos para todos lados juntos, que ese es el objetivo del baile, no ponemos a hacer gimnasia, me voy a un gimnasio, me pongo a bailar tango, porque lo quiero hacer con otro, y eso sí. ¿Esa crees que es la principal diferencia, que hay entre, las bailarinas de antes, y las de hoy, como el papel más presente de la mujer, y más activo? Sí, 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 creo que eso fue cambiando, quizás con nuestra generación, de las que vinimos de otra Dante, y empezamos a aportar un montón de cosas, y a tener posibilidades, porque por ahí, había mujeres, como estamos diciendo, yo estudié con Esther, y Esther venía de esa época, pero no eran muchas, las que podían darte una clase, y explicarte lo que hacían, y mostrar, y salir, eso empezó a venir, como después, y también eso abrió, que la mujer pudiera conocer más, su cuerpo, que pudiera hacer más cosas, que pudiera entender más lo que hacía, que se pudiera acoplar, abrió también las posibilidades del hombre, porque había mucho más para jugar, mucho más para explorar, y para, y para poder, probar. ¿Ahí incluimos el adorno? No, yo creo que el adorno venía de antes, las viejas milongueras, tenían los adornos, lo que pasa que, bueno, ahora, el adorno, es un arma de doble filo, para mí, porque hay gente, que no sabe bailar, y ya está queriendo adornar, entonces, más que ser un adorno, empiezan a bailar solos, porque, yo vi que era lindo, y quiero hacer eso, y, bueno, hay que saber dónde usarlo, ¿no? Pero, bueno, sí, los adornos también es algo que se desarrolló, todo lo que había, se desarrolló, la volcada, o la colgada, no es que no existía, pero se desarrolló, cuántas posibilidades tenemos de esto, cuántas posibilidades tenemos de esto, cuántas posibilidades tenemos de adornar, y todo fue creciendo, porque creo que, es un, como decimos, es un baile social, la sociedad cambió, la mujer en la sociedad cambió, el baile cambió, gracias a Dios, sigue siendo un baile social, que se sigue adaptando a la gente de hoy. ¿Dónde decías que se ponía el adorno? Cuando hay tiempo, cuando uno tiene la velocidad suficiente, para decir, bueno, si no hay tiempo y lo quiero poner, te puedo preguntar, ¿por qué se separaron con Osvaldo? Sí, porque la vida, había tomado distintos rumbos, no el baile, no lo laboral, no, fue una cuestión de vida, y no por una falta de cariño, nos separamos con cariño, queriéndonos, nos llevamos bien después, yo lo ayudé, incluso, cuando, un par de clases le dije a Giselle, que fue la chica que, después lo ayudó un poco a él, gratis, para ayudar, o sea, y hablé, y traté de que él siguiera, y también con otro alumno, no, no, nos separamos con cariño y bien, lo que pasa que, era muy difícil, separar la pareja personal, si seguíamos trabajando juntos, lo veníamos intentando, y se mezclaba, y se mezclaba. es una parte difícil, ¿no? Tener pareja dentro del tango, y tenerla fuera del tango también, porque eso. Sí, viste, qué sé yo, después de eso dije, nunca me mezclo, pero igual, bueno, esto siempre, en la vida, nunca sabés, cómo va a ser, no hay una fórmula, que digan, si por base esta, te sale redonda, eso es. Si yo te preguntara, por ejemplo, por anécdotas cortitas, como para que nos quede la imagen de quién era Osvaldo, como bailarín y como hombre, si te dijera, un recuerdo de él, un recuerdo, una anécdota de ustedes, la más, por ejemplo, la más divertida, una divertida, que recuerdes, una anécdota. Soy mala para esas cosas. No sé, en realidad no me acuerdo, sí, de una anécdota que decirte ahora, pero sí su espontaneidad. Un rasgo, me refiero algo como para decirlo. Era muy espontáneo. Él te veía, qué sé yo, en especial, te queda horrible ese maquillaje, ¿por qué no te lo cambiás? Pero te lo hiciste tan bien, con tanta buena onda, porque te lo quería ayudar para que vos te maquillas mejor, que era como, era fantástico, porque nadie se ofendía, y era tan sincero, que eso era espectacular, ¿viste? Y así como por ahí te decía, ah, no tenés traje, toma, toma, llévate este, y te daba, ¿viste? A más de un chico le dio ropa, le dio clases, le dio, muy generoso. Claro, es que eso habla también del baile de uno, si es auténtico, si eres generoso, si eres sincero, eso se ve en el baile también. Sí, totalmente. Y si te dijera, un recuerdo emotivo, ¿qué se puede contar? Yo creo que en realidad fue esta cosa de todos los años que estuvimos juntos y el lugar que él me dio en su vida, ¿no? Porque yo hasta el momento, en esos dos años que no éramos pareja, Agobaldo no tenía una novia, ni una, que le durara una semana, o sea, no tenía ni... Este, y bueno, este lugar de que él confió, buscó, estuvo cómodo, creo que eso fue algo muy importante, porque fue la pareja como más duradera, más importante, y donde él realmente se entregó. ¿Cuál es el legado que crees que dejó al tango, Agobaldo Soto? Su baile. Un estilo. Sí. Sí. Y después de tantos años, y de esa comunión que tenían ustedes bailando, enseñando, ¿cómo avanza Lucre en Hermosidad? Porque es una transición difícil, imagino. Sí. Mi idea era seguir trabajando sola, no pensé en formar otra pareja de baile, la verdad. Pero es por lo que llevamos de entrevista, decíslo, siempre te viene, qué sé yo. Dios me trae las cosas. Sí. Y siempre agradezco, ¿no? Pero sí, al principio dije, bueno, sigo trabajando sola, primero porque necesitaba hacer mi duelo en todos los sentidos, y porque también pensaba en realidad que era difícil encontrar a alguien que, mi idea no era seguir viajando todo. Con Osvaldo, en un momento mirábamos el pasaporte y eran ocho meses al año afuera, por muchos años, que no eran ni de corrida, esto de cuatro meses, cinco meses, ninguno de los dos lo hubiese soportado, eran dos meses, tres, alguna vez, cada tanto y como máximo, pero volvíamos y nos íbamos, volvíamos y nos íbamos, y estábamos los dos en un momento de decir, bueno, queremos viajar menos, por eso de hecho después él se fue a vivir afuera, y yo me, para viajar menos, y estar más cerca, ¿no? Y yo era, bueno, me quiero quedar acá, quiero tener una vida acá, quiero tener una rutina también de yo, hacer algo y poder tomar una clase de algo, y poder continuarlo, dar clases de algo, tener una familia. ¿Eso era determinante para vos? Eso fue lo determinante de nuestra separación, yo tenía ganas de tener una familia, y él siempre me decía que los cambios le llevaban tiempo, y yo dije, tiempo, se está cortando el tiempo. Y fueron dos años de que el tiempo se fue acortando, se fue acortando, y en un momento dije, no hay más. Pero una vez que terminé con la familia, dije, ¿dónde encuentro uno para armar una familia? Dije, bueno, seguiremos adelante. Y después, bueno, llegó Pablo, el papá de mi hijo, y bueno, las ganas de estar más tiempo acá, tuvieron más razón de ser, y esta idea de bailar, de seguir trabajando sola, bueno, empecé a viajar sola, a dar clases, y todo eso funcionaba bien. Y en un momento Fabián Peralta, que se había separado de su compañera en ese momento, me dice, ¿no querés que hagamos algo? Y yo, me pasaba que yo pensaba que, primero, enseguida, después me faltaba, no quería armar una pareja de baile, porque no quería ni hacer una copia, ni estaba lista para armar una pareja de baile, ni pensé que podía encontrar a alguien que se diera, y también pensaba que, como yo no tenía ganas de viajar tanto, era como bastante raro poder encontrar a alguien que no tuviera ganas de viajar tanto también, ¿no? Entonces, porque todo el mundo crece y quiere viajar, se forma y quiere viajar. Entonces, claro. Entonces, pero en un momento aparece Fabián y me dice, mirá, me separé, yo lo conocí a Fabi hace mil años, porque bailaba en el ballet folclórico con mi hermana, porque después fue asistente nuestro, cuando él arrancaba a bailar tango, nosotros lo llamamos para asistente nuestro en Almagro, entonces, había un vínculo muy lindo. Bueno, bueno, en realidad en un póker de reina, yo tenía que, me habían llamado, yo estaba en el póker de reina, pero yo le digo, mirá que yo no bailo, porque no tengo compañera. Y me dice, no, no le importa, y en el momento que usted viene, me dicen, sí, tenés que bailar, tenés que bailar. Yo digo, yo no tengo compañera, tengo con quien bailar. No, dale, dale, y Fabián estaba ahí, bueno, dale, bailemos, y bailamos, y salió lindo. Y entonces, pues Fabi vino y me dijo, mirá, yo, ¿no querés que hagamos algo? Y yo primero le dije a Fabi, vos te conviene bailar con una, con otra, vos vas a querer viajar un montón, y yo no tengo. No, bueno, pero yo no sé todavía qué quiero hacer, también estaba en su transición, bueno, hicimos un trabajo, y ese trabajo salió otro, salió otro, y se fue dando dos años de eso. Siempre con la idea de que, bueno, en algún momento, él al año ya, Fabi se dio cuenta que quería armar una pareja, y viajar mucho, y por ahí irse a vivir afuera. Entonces, empezó a preparar a Josefina, yo también, le ayudé un poquito a José, entonces ella se iba preparando, nosotros seguíamos, después, por ahí él se, nos íbamos, hacíamos las cosas importantes, y él se quedaba con ella haciendo cosas más chiquitas. Este, y en un momento, sale, después de dos años, sale, de estar viajando así con Fabi, sale a un festival, ya habíamos ido a Sydney, a un festival que organizamos, estaba Sima, allá, y habíamos ido con él, y al año siguiente nos llama, y Fabi me dice, mirá, esta vez yo cumplo 40, me quiero quedar, porque quiero que te haga mi cumpleaños, porque... Sí, Fabi, todo bien. Y Sima me dice, no, yo quiero que vengas, bueno, quiero que vengas vos, con quién podés venir. Y bueno, hablando de que sí, que no, que sé yo, me dice, y Pancho, y yo, me quedo, ¿viste? Porque sí, yo a Pancho lo conocía, hacia mil años, pero no habíamos bailado nunca en la milonga juntos. ¿Nunca? No, y Pancho era amigo de Osvaldo, pero bueno, por ahí iban a bailar otros días, y yo, qué sé yo, después él estaba trabajando a la noche con Soledad Rivero, que era muy amiga mía, que en realidad no era, que eran pareja de baile, pero hacían algunos reemplazos, ella hacía en el Faena con él. Sí. Él estaba fijo, ella a veces hacía alguna... Y nada, y yo nunca se me ocurrió, y además, menos si estaba bailando con una amiga mía, era como... Y justo cuando le unó, no sé, encima qué sé yo, y justo Fabi le dice a Pancho, si quería, y a la vez, en un momento hablando con Soledad, le digo, mira, pasa esto, no sé con quién ir, y Soledad me dice, ¿y Pancho? Y yo, encima me dijo de Pancho, pero... Dice, no, nosotros no somos pareja de baile, no, nosotros estamos en Faena, no importa, qué sé yo, andá. Bueno, lo hicimos con Pancho, también, y fue como... funcionaba todo. También nos juntamos un poquito a bailar, para ver cómo iba a ser, porque hay que hacer exhibición, entonces vos lo que más te preocupa es... y después cuando llegamos allá, nos dimos cuenta que teníamos que dar clases de técnica, que teníamos unos días antes, para dar un seminario y todo, y entonces empezamos, antes de que empezara el festival, teníamos que dar un seminario especial de técnica. Y entonces se la... Uy, sí, ¿y vos cómo trabajas el tío? No, yo no trabajo desde acá. Ah, yo también. ¿Y vos cómo trabajas tal cosa? No, yo no trabajo... Ah, yo también. Ay, qué bueno poder dar clases, que este era como del mismo lenguaje. Del mismo lenguaje, sí. Entonces también fue algo que se dio y funcionó solo, que vino solo y se funcionó. Y dijimos, sí, sigamos laburando juntos. Fabián Justo me había dicho, el año que viene, esto era en el 2012. Sí. Yo me separé de Valdón en el 2008, con Fabi habré hecho del 2010 al 2012, y en el 2012, en este festival, ya Fabi me había dicho, en el 2013, ella arrancó con José. Bueno, bárbaro. Y se dio así, y dijimos, bueno, ya está. Sigamos la... Y encima, ellos eran amigos, yo era amigo con Fabián, me llevaba re bien con José Fina. Entonces fue como... Además, Pancho también tiene un poco la de no querer viajar tanto. Claro, Pancho tenía dos hijos que en ese momento eran chicos, su trabajo acá en la universidad, el de Liuna. Entonces tampoco tenía ganas de irse todo el tiempo. Los dos teníamos esto de tener la pista y tener el escenario, y descubrimos que teníamos un mismo lenguaje, y los dos éramos humanamente personas flexibles, ¿no? Esta cosa que yo no quería ni que baile como bailaba yo, ni él quería que yo baile como... Y fuimos armando también, se fue armando la pareja así... Naturalmente. Con el tiempo, claro. ¿Cómo era el que hacían el pivot? Y el pivot nosotros lo trabajábamos de los pies. Cosa que es un gran... Bueno, que de arriba, que de abajo, para nosotros viene de abajo, con todo lo que le puedas aportar después de arriba y con la pierna libre, ¿no? Pero bueno... Pero ya que estaba... Ya era un tema de discusión en el mundo del tango y justo no teníamos que discutir para enseñar. Está bárbaro. Claro, pero eso es re importante, porque además, con todo el respeto del mundo y salvando a las distancias, hay cierto parecido entre Pancho en lo personal, porque yo no conocía a Juan, pero estábamos hablando antes de la alegría, de lo espontáneo, lo generoso. Sí. ¿Vos ves a Pancho? Pancho es espectacular. Pancho es una persona excelente, humanamente es excelente, compañero, fiel compañero en todo sentido, ¿no? En baile, trabajo y humano, en las buenas y en las malas, una persona con la cual se puede hablar, te puede poner de acuerdo, donde no hace falta tampoco mucho, o sea, en realidad coincidimos mucho, ¿no? Sí. Y cuando necesitamos ponernos de acuerdo en algo, es fácil, los dos somos fáciles, entonces es como también, relajado, alegre, fluido, es una persona que no tiene una cara oscura, ¿viste? No tiene ni envidia, ni celo, ni complejo de inferioridad, ni tampoco ego, de decir, necesito, entonces es, y yo soy así, a mí me gusta disfrutar de lo que hago, no me importa si me aplauden más o me aplauden menos, si me saludo primero, saludo última, yo lo hago para mí, y para la persona que tengo al lado, y para, si doy una clase, lo doy para los alumnos, pero no es que la doy para ver si, qué pasa con el mundo, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que perseguís cuando das una clase? ¿Cuál es tu objetivo? Digo decir, quiero llegar a este punto. Que la gente disfrute, y que aprenda, que viste, que a veces, que se vaya con el pasito, y no aprendió nada, prefiero que se vaya con menos, pero que aprenda. Pero a veces vende más el pasito. Sí, pero usamos el pasito para que aprendan, y dejamos claro que el pasito es para aprender elementos, que te pueden servir para hacer lo que vos quieras después. Y dejamos claro que no hay problema en equivocarse en una clase, que no hay problema en no saber, en preguntar, que no hay problema en que no te salga todo hoy, y que no hay apuro, que le tenés que dar tiempo a tu cuerpo. Y bueno, se te lleva tres clases, y a otro le lleva una, y bueno, a otro te lleva tres clases, hoy por ahí te lleva tres clases, por ahí mañana aprendes más rápido que otro, otra cosa. Y cuando se trata de dar clases a solo mujeres, por ejemplo en técnica, ¿es distinto el enfoque que le das o no? No. En la técnica no. Para mí la técnica es la misma, tanto para la mujer como para el hombre. Pero siempre pongo mucho hincapié en el rol. Si doy clase a la mujer, es importante que la mujer sepa esto, que su rol es importante, y que su rol modifica el baile. Como ella se encarne su rol, le va a cambiar el baile al hombre. Entonces, no es que ni soy pasiva que me lleven, ni si él no baila bien, esta cosa de que no bailo porque el otro no me lleva, no, ni tampoco, bueno, bailo sola, pero que entiendan que desde su lugar de presencia pueden disfrutar un montón también. Y que el disfrutar no solamente el hacer lo que hago, sino también el sentir lo que me sucede, y lo que me hacen sentir. Sí. Y también se admite la propuesta, que dentro del baile yo propongo algo para que el hombre lo tome. Sí. Siempre que y cuando nos demos cuenta que es un hombre que lo va a poder recibir. ¿No? Esta cosa de empezar a luchar porque quiero hacer, no. Pero bueno, si bailo con gente que nos conocemos, o no nos conocemos, pero entiendo que el otro puede recibir y vamos a jugar juntos, por supuesto. Sí. Si tuvieras que mirar, hacer la vista atrás, viste, como cuando uno hace las, el recuento de fin de año, si tuvieras que mirar atrás toda tu carrera y hacer una reflexión, sobre eso, ¿cuál sería? que logré más de lo que pensaba. No empecé pensando mucho, en realidad no, era una época que no había tantas cosas para hacer, entonces ni me podía imaginar lo que iba a venir. No sé si la palabra exacta, pero es de mucho logro, mucho logro, humano y artístico, mucho placer, porque cada cosa que hice la disfruté, cada compañero con el que bailé, bailé porque desee hacerlo, cada uno me aportó algo, lo cual crecí, tanto en el baile como en lo humano, siempre de cada relación traté de aprender algo, y sí, plenitud, creo que sería la conclusión. ¿Crees que tuviste que pagar algún precio por estar donde estás hoy? Siempre se paga. ¿Cuál fue? A veces las cosas sufridas, las que costaron, o las que dolieron, pero bueno, es parte de, o a veces, qué sé yo, tanto de las emocionales como las físicas, el dolor de un juanete, una lesión, esas cosas que decís, bueno, ahora tengo que cuidar más esto, tengo que ver, tomar de otra manera tal cosa, pero bueno, o esto, a veces estar muy cansado y tenés que seguir trabajando, porque estás en una gira y tenés que seguir, pero bueno, yo considero que todos los trabajos tienen algo positivo y algo difícil, y que gracias a Dios, a que siempre agradezco al cielo, y a Dios, es estar haciendo algo que me apasiona, todavía que me apasiona, ¿no? Porque está re bueno poder trabajar de algo que te gusta y tanta gente que tiene que trabajar de algo que no le gusta tantas horas, es un regalo de la vida. Y no poder trabajar de lo que le gusta y encima estar reconocido. Sí. Eso es una bendición. Totalmente. Y cómo, después de pasar por tantos abrazos tan diferentes y tan intensos, ¿cuál es el abrazo perfecto para Lorena Hermosina? ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener libertad, o sea, tiene que ser un abrazo de presencia, pero que me den libertad para bailar, un abrazo de cuidado, donde todo el tiempo, no que me cuiden a mí a ver dónde me ponen, no, sino de que esté el respeto por el otro, esta cosa de acompañar, de seguir, de proponer hacia, conexión, tiene que tener conexión y corazón y libertad. ¿Y el abrazo de Lorena para el otro, cómo es? Y yo creo que es igual, de cuidado, de cariño, de pasión y, no sé, pues habría que preguntarle al otro. Está bien, porque me llama la atención, porque es, en ningún momento hay, ningún elemento técnico. No. Eso me llama la atención. No, porque el abrazo no tiene que ver con la, o sea, para mí el abrazo es una consecuencia de lo que pasa en los pies. Entonces, no es que tengo que abrazar de esta manera para poder bailar, tengo que poder bailar para abrazar después de la manera que sea necesaria, según el paso y la persona con la que baile. Entonces, no hay algo técnico. Sí, lo técnico tiene que ser un abrazo que no me impida hacer yo, que no quede colgada en el aire sin poder ni entregarle al otro ni estar en mis propios pies. Entonces, esa intención para, Tiene que ser un abrazo donde pueda estar relajada en la manera que decíamos abrazarnos. Sí. Es increíble, pero ya ha pasado el tiempo. Se va a pasar así como pa, 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 pa. Así que vamos a cerrar con típico ping-pong de preguntas. Vos lo conocés, ¿no? A ver, vamos. ¿Estás lista? Dale. Venga, va. Un tango. Gallo ciego. Una orquesta. Pures. Un cantor. Borjeneche. Un ídolo. No tengo. Un amigo. O amiga, siempre se dice genérico. Mi hermana. Un maestro o maestra. No puedo decir uno. Todos. El combo. Un sueño por cumplir todavía. Algo que te falte. No, en realidad no me falta. Me falta llegar hasta ahí. Es seguir bailando hasta que sea muy viejita y poder seguir disfrutando. Puede ser de nuevo. También puede ser de nuevo que no sea de tango, ¿eh? Ajá. Seguir teniendo un vínculo maravilloso con mi hijo. ¿Cuál es tu mayor miedo? Depender de otros. ¿Y tu debilidad? Mi debilidad. La sensibilidad. ¿Tu fortaleza? La perseverancia. ¿Cuál es tu peor defecto? El mismo que mi mejor virtud. Ah, te voy a decir. La exigencia. Es lo mismo. Me ayuda en muchas cosas y en otras el mejor en contra. ¿Qué sentís que le falta al tango de hoy? Sí, un poco coincido con Toto. Seguir buscando autenticidad. Le falta autenticidad. Que cada uno... Pero creo que eso es tiempo, ¿no? Que la gente siga buscándose a sí misma. ¿Y qué le sobra al tango de hoy? Nada. No le sobra nada. ¿Qué? ¿Qué es lo que más admiras en un bailarín o bailarina? Cuando conjuga las dos cosas, lo técnico y lo emocional. Cuando tiene las dos cosas, ¿no? No que me transmite y esté todo sucio o que esté perfecto y no me diga nada. Cuando tiene el combo. ¿Y lo que no te bancaste en un bailarín o bailarina? Que me se amarre. Ni de profesional, ni de pista, ni de nada, no. ¿Cuál es el mejor consejo o enseñanza que sentís que te dieron en la vida? La vida en el tango, todo. La búsqueda interior. Buscar dentro de uno mismo y seguir buscando en todo sentido, ¿no? En lo laboral, en lo artístico, en lo humano. No, en siempre aprender. Aprender de todo lo que te pase. ¿Y cuál es la pregunta que no te hice que te hubiera encantado que te hiciera? No, fue perfecta la entrevista. Es una genia. Pero ha sido una que dijiste, ay, no me pregunto eso. ¿Qué consejo le darías a la gente que se quiere dedicar al tango? Que lo haga por pasión y no por comercio. Que lo haga porque verdaderamente les gusta y no porque sea una salida laboral. Y que lo haga con amor y respeto hacia las personas con las cuales trabaja o enseña o que no se olviden cuando crecen que lo hacemos para otro y que el otro es una persona que necesita que lo tratemos bien y que seamos humildes. Eso es. Bueno, pues con esa humildad damos por ser finalizada esta entrevista. A la cual te agradezco un montón. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.